hola hoy vamos a estar haciendo un collarcito choker de ositos que ya lo deben haber visto en la portada del vídeo acá estoy preparando lo que vamos a usar que son dos cucharitas de mostacillas blancas puede ser el color que quieran un ganchito y voy a elegir tres ositos me encantan estos ositos también de los colores que quieran también pueden salir del mismo color 60 centímetros de esta tanza 0,40 o 0,5 también puede ser y bueno vamos a empezar poniendo el mosquetón con un nudo simple que lo vamos a ajustar bien y reforzamos con otro ahí queda súper ajustado y ahora como siempre lo vamos a entrolijar recortando la tanza que sobra dejamos solamente una pequeña colita como para poder quemar lo quemamos y lo aplastamos listo para trabajar bueno en este caso como les dije vamos a usar las mostacillas blancas aproximadamente en este para este collarcito la mitad de mostacillas corresponde a 120 pero bueno eso siempre si es para ustedes es mejor que se lo vayan midiendo a mí en este caso me sirvió poner 120 contadas las conté para decirles pero si no bueno calculan más o menos midiéndose el contorno del cuello a dónde quieren que va a ser el primer osito o hasta dónde quieren que sea la mitad y de ahí calculan dónde van a ir los otros dos en este caso ponemos todas las mostacillas primero la 120 y ponemos el primer osito ahí está y bueno yo elegí que tengan una separación de 10 mostacillas entre ellos así que ahora vamos a hacer 10 más listas las 10 y ahora pasamos al segundo en este caso los puse todos mirando para el mismo lado o sea todas en la misma dirección eso lo pueden elegir también si les gusta y uno para cada lado pasamos de vuelta a 10 y pasamos el último este rojito y bueno como para completar tenemos que pasar ahora de vuelta a los 120 me acabo van a tener que ver un ratito de mostacillas para estas que pasen todas me encanta a mí como quedan los chokers con las mostacillas super chiquitas estas me gusta mucho como quedan bueno ahí completamos vamos a pasar la argollita también vamos a hacer un nudo sobre la argollita igual que hicimos en el mosquetón hacemos un nudo sobre la argollita y ahora de vuelta vamos a hacer el nudo sobre la argollita o sea sobre el metal para que no haya riesgo de que se desarme o que se salga o que se abra la argollita lo que sea ahí está bien asegurado vamos a hacer un nudo sobre el metal haciendo doble nudo sobre el metal y lo ajustado Y bueno, ahora voy a hacer, voy a asegurar con el escender. Siempre lijamos y ya queda. Así que el choker es súper fácil, la verdad, y la gracia son los ositos, supongo, de este diseño. También lo pueden hacer completo de ositos, queda lindo. Y bueno, acá se los dejo terminados y también como siempre les dejo otra idea que pueden hacer para combinarlo. Uno con carita, quedan lindos juntos también. Espero que les haya gustado y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!